Adios mamá, adios mamá, adios Adios mamá, adios Ven con Dios Mamá, yo no te olvido Yo no te olvido Este es donde estés Este es donde estés Solo me he quedado con los recuerdos Ve Dios mientras tú estás en este cielo Gracias por todo lo que me enseñaste Mientras tropezaba yo lloré pequeño Si maneo, si maneo, si maneo, si maneo, si maneo Mamá, si maneo, si maneo, si maneo Mamá, qué más y yo Maneo Adiós mama, adiós 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 Ven con Dios Adiós Encuentra tu corazón y contigo estaré Ahí donde estés, por ti cantaré Mamá, chendive, mamá, chendive No le mamás a ningún huevo a llevar De pequeño tú me cuidaste Y ahora que tú ya te fuiste No tengo nada que hacer Adiós, mamá Adiós, mamá Adiós, mamá Adiós Yeah, yeah, yeah Ve con Dios Mamba, lalele, mamba, lalele, mamba Mamba, lalele, mamba, lalele Gracias por ver el video.